La pinta de caco, tenemos la raya de rojo en el gtubico y te mandamos pa' bajo Mirando los dados en el play te seteamos, con la 45 nos jugamos 27 yo me canto, cuidado si entras pa' mi canto que te recogen triturado Pasando la ira, pasando ironía, los muchachos que no se rendían Siempre tenían el flow, para partir todo lo que en su mente él veía Siempre pesaba en la silla, cantando todo lo que él sentía El juego empezó, siempre la maldad en su corazón que al muchacho le quedó Tirando las pacas dentro del putero, andamos activos, agresivos con todo el corillo entero Sabes lo que quiero, pegar los demás tirados pa' atrás y que las pacas no paren de generar Me voy para Honduras, allá por Roatan y la baby que rica se ven por acá Entramos a la pista, rompemos to' lo que nos mita, rompemos la puta, rompemos la cinta Siempre que me mita, los parto en la pista, aflo que tengo leg, gano y los quita Siempre deceno de 50, entramos a la pista, mandamos la lista Cuando no están los mato en la ficha Me chingo a las putas, me encantan las pacas, los fillies en rolo, la nota por Nambia Los dragos primero, te pillo en la esquina 27, siempre rojo, adentro o afuera Te veo, te mato, te amarro con el té y te quemo en la pista Soy demon, bichote el llamado, vendiendo las bolsas, haciendo kilogramos de hierba el mandado Haciendo millones, lo aquí por el barrio En la calle se menciona que mi nombre va a ser legendario Antes no leía, ahora leo a diario, la gente no creía Ahora tengo un par de flow en el armario, la gente no la cree Pero yo ando activo con mi tola al lado Porque el que me falta el respeto, de una le damos pa' abajo El loco de Honduras, Alango 04 La nueva cabra, la bestia, lo incomparable La nueva cabra, la gente no creía